Bueno, en un día como hoy, 13 de mayo, qué mejor que un homenaje a la Virgen con esta canción compuesta por José Antonio Dávila, nuestro zodálite ecuatoriano. ¡Qué gusto! En profundo silencio hoy la aurora nació En la espera confiada de la Madre de Dios del cansancio reposa, el dolor acabó su certeza es consuelo, es el Padre que acaricia su corazón Ese cielo a su lado, que se filtra en su ventana le dice tu Hijo resucitó Ya se acerca el momento, ese encuentro entre los dos Es su Hijo con rostro del cielo, el que la visitó Resucitó, resucitó Se han unido silencio y palabra Resucitó Él vive hoy Resucitó Aleluya Musica en el cielo y la tierra Porque resucitó ¿Qué se puede decir de este encuentro? Si no sólo que es un misterio Primavera, colores, destellos Un abrazo con lágrimas, sueños Todo es vida, su vientre es eterno Que hoy nosotros en el renacemos Resucitó 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 Se han unido silencio y palabra Resucitó Resucitó Él vive hoy Resucitó Aleluya Música en el cielo y la tierra Porque resucitó Muy bien Muy bien Muy bien Resucitó